Entre llantos y gritos, cientos de campesinos desfidieron hoy a sus seres queridos muertos en Guatemala tras un enfrentamiento el jueves con soldados y policías que reprimieron una manifestación pacífica en el oeste del país. Los manifestantes rechazaban las reformas a la Constitución promovidas por el presidente Otto Pérez Molina, así como la modificación del plan de estudios de la carrera de maestros y exigían una reducción en las tarifas del servicio de la energía eléctrica que es prestado por una empresa privada. La sentida despedida a los campesinos muertos transcurrió en la plaza central de la ciudad de Totonicapán, a 150 kilómetros al oeste de la capital, donde miles de enfurecidos pobladores rindieron homenaje póstumo a los seis fallecidos y a gritos exigieron justicia por la matanza. Aunque fotografías publicadas por diversos medios captadas en el lugar y momento de los hechos muestran a un soldado con fusil en mano en posición de ataque, las autoridades guatemaltecas insisten en asegurar que ningún miembro de las fuerzas de seguridad del Estado disparó en contra de los manifestantes. Entonces, en asamblea, porque eso es algo muy importante también que debemos hacer mención de que nosotros todas las decisiones que se toman son consultadas, son consultadas mediante asambleas que se realizan en nuestras comunidades, es decir, de que no se impone nunca una decisión sino se consulta y si la mayoría o si la población da su aval para que se pueda tomar cierta decisión ¿Qué tipo de decisiones son las que se toman a través de esta organización? Pues las que tienen mucha trascendencia y que van a afectar intereses directamente de la población. Estamos hablando del servicio de alumbrado público y del servicio de la energía eléctrica a nivel de domicilio que muchas personas se ven afectadas por lo mismo desde que se les pide a cada alcalde comunal que vaya a sus comunidades y que realicen su asamblea general en donde se pidan algunas propuestas de cómo resolver este asunto. Bueno, es así como entonces en marzo se toma la decisión de tomar las instalaciones de la empresa de distribución de energía eléctrica, FENOSA de OXA, que ahora es ENERGUATEC, también de nombre. Tomamos las instalaciones con el objetivo de que se presente el administrador y que escuche nuestras peticiones. Este día pedimos también que se presente la delegada de Derechos Humanos, el gobernador departamental como el alcalde municipal también para que den fe de la situación que se estaba dando en ese momento. Entonces, nos presentamos a las 8 de la mañana y dijimos que ellos llegaran a las instalaciones, llegan como eso de las 12 del mediodía, les entregamos un pliego de peticiones, las cuales ellos la toman y dicen que las van a discutir y que posteriormente nos van a dar respuesta a que otro de peticiones que les des entrega. Eso pasa en el mes de marzo, se toma en consideración que nos podamos reunir 15 días después de lo que pasó ese día. Y bueno, exigimos de que llegara el gerente general de la empresa de distribución de energía eléctrica, FENOSA de OXA. Ellos asumen el compromiso de llegar, se convocan los demás alcaldes a una reunión, entonces es cuando se inicia la mesa de negociación, y lo digo de esta manera porque nosotros nos presentamos y ellos no llegan a la primera reunión. Ya. Entonces, eso lo mandan a representantes que no pueden tomar decisiones. Les exigimos entonces en ese momento que tienen que llegar los titulares y que no queremos representantes porque de lo contrario nosotros tomaremos otras medidas. Es cuando entonces se presenta el gerente general de la empresa de OXA y FENOSA, se presenta el ministro de Energía y Minas, se presenta también el señor gobernador departamental y el presidente municipal a esa reunión. Y nuevamente les hacemos entrega de empleo de peticiones pidiéndoles que bajen la tarifa eléctrica y que no salgan algunos cobros por instalación del servicio, ¿verdad? Porque lo mismo, llegan a hacer instalaciones y nos cobran precios muy elevados. Ellos dicen estudiar todo lo que nosotros les entregamos. Queda agendada otra nueva reunión en un mes y en ese mes nuevamente vuelven a llegar. Entonces nosotros vemos como que ellos no toman con la seriedad del caso la situación, ¿verdad? Estamos así y luego les decimos, bueno, vamos a dejar otra reunión pero queremos que vengan otra de los titulares. Se agenda nuevamente un mes antes a la fecha. Nuevamente no llega. Ya en la última reunión, ¿qué? En septiembre, agosto, llegan ellos por presión de nosotros y entonces les decimos, esperamos que nos den respuesta a lo que nosotros les hemos planteado desde el mes de marzo. Y nos dicen, lo sentimos pero lo que ustedes nos han presentado no se puede hacer nada, así que no. Y entonces, ¿para qué nos traían todo este tiempo viniendo y no presentándose o diciéndonos, esperen? Tenemos derecho a ser escuchados. Y entonces nosotros hablábamos y argumentamos todo esto en base al convenio 169 a la propia Constitución de la República de Guatemala. Y vienen y nos dicen, es que no, eso no se aplica aquí, eso no es válido aquí, así que eso no tiene nada que ver acá, ¿verdad? Entonces, bueno, es alguna situación que realmente molesta a la comunidad. Y les pedimos por último ya en el mes de agosto que se presenten. Ellos no llegan, pero antes de eso, en la reunión cuando nos dicen que no es vinculante, ni el convenio 169, ni nuestra propia Constitución en donde reconoce a los pueblos indígenas. Les pedimos a ellos de que nos firmaran un acta, porque nosotros cada vez que realizamos asambleas o reuniones, levantamos un acta, redactamos un acta. Independientemente de cuáles sean las conclusiones, siempre todos los que participamos en las reuniones debemos de firmar el acta, ¿verdad? En ese momento yo les pedí que no se retiraran, sino me dejaban firmar el acta. Ellos dijeron que no iban a firmar el acta porque no se iban a comprometer absolutamente a nada. Pero les dijimos, no se estaban comprometiendo a nada porque les vamos a leer el acta, todos lo vamos a firmar y se pueden ir. En ese momento llaman a Guatemala argumentando de que nosotros los habíamos secuestrado en ese momento, estando en la misma reunión la delegada de Derechos Humanos, el señor gobernador y el señor alcalde. Y todas las delegadas demás autoridades. Entonces esa situación sí me molesta porque yo vengo y le digo al presidente de la Comisión de Energía Eléctrica, que es Bayron Arzurdia, y le digo, es que no somos delincuentes, somos autoridades los que estamos aquí y no le va a pasar nada. Entonces me dice, no, porque usted está violando un derecho y me va a dejar salir porque me deja salir. Yo ya mandé a llamar ahorita y yo dije que ustedes nos secuestraron. Entonces eso es algo absurdo y le piden a la delegada de Derechos Humanos que tome ahí mismo su denuncia. Pero nadie firmó ninguna de las autoridades que estaban. Al final sí nos firmaron. Pero en ese mismo momento ellos levantan una denuncia en nuestra contra argumentando de que nosotros los habíamos secuestrado. Cuando nos firman el acta, cinco minutos después estaban dando declaraciones a los medios de comunicación fuera del salón de donde estábamos. Entonces, ¿en qué momento hubo secuestro ahí? Bueno, lo dejamos pasar así. Eso fue en agosto. Luego en septiembre, bueno, dijimos, ¿qué hacemos? Porque no le encontramos solución a este problema. Justo en esas fechas es cuando el presidente de la República, Otto Pérez Molina, presenta un proyecto de la reforma a la Constitución de la República de Guatemala, en donde en ningún momento le consulta a los pueblos si están o no de acuerdo. ¿De qué trata esa reforma? Esta reforma trata un poco más de fortalecimiento hacia el ejército, desplazar a los pueblos indígenas en cuanto a sus derechos y fortalecer más la situación de los militares. También le da bastante prioridad a la explotación de la tierra, es decir, se autoriza así de fácil, de una manera muy fácil, las licencias mineras. Supuestamente, entre comillas, se cree que se le va a dar más autonomía al sector judicial, al sector justicia, pero sin embargo no es así, porque luego dice, bueno, el Ejecutivo va a ser quien va a estar viendo quienes van a estar dentro de la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad, que al final son los que conocen los casos de alto impacto. Entonces, toda esa situación se ve así de una manera en donde quedamos entonces nosotros. Si bien es cierto, hay un espacio donde dice, sí se reconocen los pueblos indígenas, se reconocen sus culturas, sus trajes, pero el pueblo indígena guatemalteco no es su cultura, no es los trajes, sino es el posicionamiento y el reconocimiento de sus derechos. Se ven entonces violados ahí los derechos como personas y como los indígenas. Lo llevamos a discusión con las autoridades esto, entonces decimos, ¿cuál va a ser la posición de 48 cantones? Tenemos lo de la energía eléctrica, que no nos hace ni el más mínimo caso de la situación que se presenta. Ahora vienen con la situación de la reforma a la Constitución. Luego se le ocurre la idea al señor presidente Otto Pérez Molina de reformar el currículum estudiantil de los jóvenes que estudian magisterio, los cuales cursan tres años para poder graduarse y obtener el título de maestro de educación bilingüe. Es decir, español quiché, que es nuestro idioma materno. Viene a él se le ocurre la idea de decir, bueno, no, ahora ya no van a haber más maestros bilingües, sino los vamos a dejar como bachilleros, que es un nivel académico un poquito menor que el tener un título de maestro de educación primaria bilingüe. Al final la idea es desaparecer esa carrera y que se olvide de la forma de cómo se ha ido viviendo en los pueblos y que desaparezca nuestro idioma principalmente. Por lo que crean una carrera de bachiller de dos años y luego argumentaron que tendrían tres años en la universidad estatal para poder profesionalizarse. Esto fue lo que vino a derramar el vaso, la gota de vaso en el agua, porque imponernos la reforma a la Constitución, imponernos la reforma al pensum de estudios. Y ahí que no nos hacían caso con el tema de la energía eléctrica. Entonces, teniendo esos tres puntos, nuevamente les pedimos a nuestras autoridades que fueran a las comunidades a consultar, ¿qué hacemos? ¿Vamos a manifestar o nos quedamos así? En ese momento de los 48 cantones, 32 comunidades dijeron vamos a manifestar. El 4 de octubre fuéramos a manifestar, o sea, pedir los tres puntos. La reforma a la Constitución, que definitivamente nuestra posición era no, no queremos ninguna reforma a la Constitución. Segundo, reforma al pensum de estudios, no queremos los cinco años, que queden los tres años porque queremos una educación con calidad, no con cantidad. Y segundo, porque la universidad estatal en este momento está en una situación en donde no hay sueldos para pagarles a los licenciados. Los establecimientos están en un deterioro que lamentablemente los alumnos a veces tienen que hasta sentarse en el piso para escuchar clases. Entonces, ¿cómo iba a caber eso de tener más alumnos cuando el Estado ya no tiene la capacidad para brindar ese servicio? Y tercero, lo de la energía eléctrica. Teníamos bien claro esa situación. El 4 de octubre se decide ir a manifestar. Siempre acostumbramos a tomar los puntos importantes de entrada y salida del pueblo. Estos son cinco. Entre ellos están cuatro caminos, que es el camino que une hacia la parte del occidente, el oriente y la parte de Quetzaltenango, Xela. También está otra parte de Alaska, en el kilómetro 179. 169, perdón. La otra parte de Xecanchavos, que nosotros le llamamos. Y otra parte de salida al Quiché. Los cuatro puntos donde fueron las movilizaciones. Hubo una comisión... ¿Se trataba de cerrar las carreteras? Sí. Entonces la idea era, tapamos las carreteras, una comisión va hacia la capital a pedir audiencia con el presidente de la república a la casa presidencial y le planteamos nuestra propuesta, cómo vemos nosotros que podría resolverse esto. Ellos se empiezan a reunir desde... El día de la manifestación entonces se decide que desde las cuatro de la mañana se bloqueen los puntos mencionados ya y una comisión se presenta a la casa presidencial. Dentro de esa comisión iba yo, acompañada de tres presidentes más que conforman junta directiva, también somos cinco juntas. Nos presentamos a las ocho de la mañana a casa presidencial y pues le pedimos al secretario que nos concediera una audiencia con el señor presidente. Él se llama Miguel Ángel de Alcárcel. En ese momento nos dice que no puede ser posible porque él anda atendiendo a algunas otras personas y que le diéramos tiempo para las diez de la mañana. Para ese entonces me llaman y me dicen ya todas las carreteras están bloqueadas y solo estamos esperando que ustedes nos den la orden de qué hacer. En ese momento pues nosotros decidimos esperar hasta como a las once de la mañana deciden entrarnos porque nos dejaron parados fuera en la casa presidencial, no nos dejaron ingresar. A las once de la mañana nos ingresan y nos dicen ya en media hora viene. Entonces en eso Miguel Ángel de Alcárcel, el secretario, viene y nos dice el presidente ya está en una de las salas de la casa presidencial pero si ustedes no ordenan a que desbloqueen la carretera él no entra acá. Entonces nosotros le decimos no, hasta que él no se sienta aquí y nos damos la orden que desbloqueen la carretera porque nos tienen en las mismas desde marzo. No dijo lo que ustedes están haciendo es un delito porque saben de que existe el derecho de libre locomoción. Están violando eso los demás guatemaltecos. Así que dan la orden y entra el presidente de lo contrario no. Entonces no y nos pusimos en una posición y bueno, dijo bueno yo voy a avisarle al presidente y nos estuvieron ahí hasta las doce del mediodía. Estábamos en constante comunicación con los compañeros que nos encontraban en Totonicapán en las rutas que habían bloqueado y me informaban bueno ya hay agentes de la policía aquí no están haciendo nada, solo están ahí nada más observando, está bien y estábamos ahí monitoreando cómo estaba la situación. El presidente sabía que ya estábamos ahí. Como eso de las catorce horas después del mediodía me llama uno de los compañeros y me dice mire ya hay miembros del ejército acá en el kilómetro 169 entonces ¿qué hacemos? Yo le digo esperen un momento que el presidente ya viene y vamos a dialogar con él y luego damos la orden para que ustedes se retiren. ¿Está bien? me dice. Bueno, que ya está, que no, también se le puede decir. A esa hora. Entonces es cuando me llama uno de los compañeros y recuerdo que él estaba corriendo y me llama y me dice ¿qué está haciendo ahí? Me dijo porque ya están disparando. Y yo ¿qué? Le digo no, es que no puede ser. Sí me dijo ya hay una persona muerta. Y estaba un compañero y le digo ¿ya mataron a un compañero? ¿Cómo? me dice. Sí, Leo. En ese momento fue una situación difícil porque no era algo que esperaba. Y como a las tres de la tarde empezamos a discutir ahí con el que estaba con nosotros el secretario y el presidente no entraba. el presidente entró a las cinco de la tarde esperó más de cinco horas para poder entrar con nosotros. Entra cuando nosotros ya teníamos conocimiento y noticias de que habían cuatro personas fallecidas. Cuando entra entra de una forma muy impotente agresiva y se sienta y nos dice bueno ¿qué quieren? Así tan abusivamente y nosotros bueno la situación en ese momento había cambiado porque nosotros íbamos por tres temas importantes pero habían cuatro fallecidas. Entonces lo primero queremos que nos aclare qué está pasando allá. Y dijo eso no es culpa del ejército lo que pasó es de que había un guardia de seguridad de un camión que distribuyen cemento y él al ver que no lo dejaban pasar pues se molestó tanto que les empezó a disparar a los manifestantes eso fue lo que pasó. Pero nosotros le mencionamos de que a nosotros nos habían avisado que había estado el ejército que había disparado en contra de ellos entonces yo le dije no puede ser posible que les hayan disparado cuando ellos no iban armados. Si bien es cierto y quizás ustedes lo hayan visto o no los manifestantes andan con unas mochilas en la espalda pero ellos llevaban en la mochila su comida tamales y frijoles fríos porque es lo que llevaban no iban armados en ningún momento. Él niega totalmente eso y dice que no que los militares no fueron y que eso fue algo que a nosotros como dirigentes se nos salió de las manos. No asumen el compromiso en ese momento en la casa presidencial se realiza una hay una conferencia de prensa él en la conferencia de prensa literalmente dice que fue un accidente puesto que un agente de seguridad de un camión es quien dispara contra los manifestantes. Nosotros en ese momento exigimos de que se aclarara la situación y que íbamos a regresar ese día a Totonicapán a ver cómo estaba la situación. Nuestra sorpresa fue de que en ese momento cuando nosotros regresamos al momento que el médico forense hace la necropsia a los fallecidos en su dictamen hace mención de que las personas han fallecido por un paro cardíaco. Entonces teníamos compañeros en el hospital y nos llaman miren ellos están manipulando desde allá toda la información. La gente inforicida dice bueno no eso no es así porque ellos están heridos y están muertos por heridas de balas y queremos de que el dictamen sea tal y como es. Algunos compañeros entraron a que se hiciera la necropsia y estuvieron ahí y efectivamente ellos habían fallecido por heridas de arma de fuego. Habían más de 35 personas en el hospital y el hospital había colapsado no había donde atenderlos. Todo el mundo andaba corriendo nosotros llegamos a Totonicapán como a las 2 de la mañana del día viernes 5 estaban las viudas destrozadas y realmente fue una experiencia muy dura porque yo había estado al frente de eso y como iba a regresar a mi pueblo y decirles lo siento sin embargo son cosas que le pasan a uno que yo nunca creí que lo íbamos a volver a vivir. Hace tiempo Monseñor Gerardi escribió un documento decía Guatemala nunca más y yo leía esas historias y las declaraciones de algunos testigos de cómo habían masacrado a sus familias y era como volver a vivir eso porque recuerdo que el 6 de octubre los del ministerio público fueron luego a hacer el peritaje en el lugar de hechos y encontraron maletas de los militares en donde daba indicio de que ellos habían estado ya ahí dos días antes había maletas en donde había ropa y comida entonces ellos sabían muy bien y porque como nosotros habíamos dado una conferencia de prensa anterior al 4 de octubre donde manifestábamos de que íbamos a salir y que íbamos a presentar nuestra posición por favor estamos grabando por favor ellos estaban allí hubo una emboscada de parte de ellos fue muy duro porque quedaron varias viudas 6 viudas de muy escasos recursos al igual que los huérfanos una situación muy difícil pero bueno ¿qué pasó después de esto? por lo menos logramos parar la reforma a la constitución logramos parar esto se inició un proceso judicial contra los militares nosotros en el primer momento pedimos que se hiciera la investigación respectiva y que se pudiera investigar la cadena de monto desgraciadamente vivimos en un país en donde la justicia es para la clase poderosa la justicia no existe para nosotros pedimos al ministerio público que se hiciera toda la investigación sin embargo si capturan a los 8 soldados y el coronel implicados en los hechos del 4 de octubre pero a pesar de todo eso nosotros pedimos que se investigaran las llamadas que pudo haber hecho el ministro de gobernación el ministro de defensa y hasta el propio presidente sin embargo esto nunca se hizo simplemente quedaron los soldados y no porque yo esté a la par de los militares quienes hicieron esto pero realmente a mi me dolió tanto ver en la primera audiencia en la primera declaración de ellos como eran personas que pertenecían también a que te puedo decir es decir son de comunidades muy pobres y que por necesidad de ellos van allá entonces eran campesinos jóvenes de 20 22 años dentro de ellos una mujer a mi sinceramente me dio lástima porque decían como entre nosotros mismos nos matamos entonces la idea era de que se pudiera investigar hasta llegar al ministro desgraciadamente no se pudo llegaron a cambiar el tipo penal porque se les estaba acusando de ejecución extrajudicial que tiene una pena de 25 a 50 años de cárcel cambian el tipo penal por homicidio en riña tumultuaria que la pena penal en la prisión es de 15 a 20 años entonces ahí se rompe eso de que vamos a investigar la cadena de manos no hubo cadena de manos realmente la situación nos duele bastante porque nuevamente vemos como te decía como la clase poderosa siempre quiere mantener el control en todos los aspectos y sentidos no solo en la cuestión de justicia en la cuestión de seguridad en educación en salud son varias situaciones en las que realmente son muy lamentables pero sin embargo esto tampoco nos viene a nosotros restar fuerza para seguir adelante al contrario son situaciones de que creemos de que las cosas pasan por algo y de algo negativo que tal vez alguien lo pueda ver debemos sacar muchas cosas positivas dentro de ellas es fortalecer más nuestra organización y saber de que como líderes siempre debemos de tener una situación en donde debemos saber manejar la situación y las emociones de nuestro pueblo porque en un momento determinado por la situación que pasó el 4 de octubre hubo un momento en donde la comunidad decía vayamos a quemar la municipalidad vayamos a sacar a estos y armemos aquí una guerra verdad en ese momento Dios nos ayudó y les dijimos no mantengamos la calma porque si no entonces esto va a ser peor gracias a Dios logramos mantener el control todavía les pedimos que por respeto a las personas quienes habían fallecido mantuviéramos la calma después de la situación esta vez cuando el presidente nos llama y nos dice bueno ahora si sentémonos verdad es lamentable de que tengan que pasar cosas de que tengan que morir personas para que nos escuchen es muy triste eso que todavía tengamos que regresar todavía a los tiempos de violencia de discriminación para que se nos sea escuchado como pueblo lamentamos bastante eso esa es una de las situaciones que pasa otra situación así muy brevemente decir que también hay otras luchas como lo es la defensa de nuestros territorios porque peleamos mucho por nuestro territorio porque nosotros somos parte de la naturaleza no la naturaleza es parte de nosotros y yo creo que eso es algo que como seres humanos hemos ido olvidando creemos que nosotros somos quienes podemos dominar la naturaleza que somos los dueños de la naturaleza cuando eso no es así es todo lo contrario nosotros somos parte de la naturaleza y la naturaleza es quien nos domina a nosotros entonces se pierde esa parte humana por eso es que nosotros nos vemos así como que obligados a proteger a nuestra madre tierra nosotros la llamamos así porque nos brinda la vida a través del agua porque nos brinda el desarrollo porque todo lo que podemos tener a nuestro alrededor nos da la naturaleza el aire el sol las nubes todo lo que nosotros queramos nos lo da la naturaleza llegan las empresas transnacionales a querer explotar nuestras tierras y que nos dejan al final nos dejan enfermedades nos dejan contaminación y nos dejan una gran pobreza que realmente es algo que a veces nos lastima bastante en el sentido de que nosotros somos pueblos que vamos luchando por un beneficio colectivo por el bien común por el buen vivir y ellos llegan a aplastar todo esto sin importarles absolutamente nada o sea el desarrollo para ellos es explotemos la tierra y ahí está nuestro desarrollo nosotros no nuestro desarrollo es en conservar y mantener lo que lo que lo que los abuelos han tenido desde hace muchos años y saber de que todos somos hombres y mujeres somos complementos sin embargo para ellos esto no es así ahorita en este momento hasta el día miércoles ya van ocho líderes que van asesinados torturados aparecen torturados y asesinados líderes que están en defensa de nuestro territorio desafortunadamente el gobierno ha autorizado bastantes licencias pero esos son líderes que están en territorios que las nacionales están trabajando sí en este caso está Quiché Varías Nuevo Tenango que son San Marcos que son los áreas más vulnerables ¿qué es lo que quieren hacer las nacionales de ahí? explotar nuestras tierras extraer todos los metales pero quieren plantar algo en particular no es decir la minería en cuanto a la explotación y extracción de los minerales a ellos no les interesa absolutamente nada más que tener sus fábricas ahí